Una historia que a mí sí me parece de verdad que sí vale la pena escuchar es, por ejemplo, una de la de Marcos Antil, por ejemplo. No sé quién es él, pero... Es el migrante el que escribió, el chapín que tiene su libro, El Migrante. La historia de él sí es una historia que de verdad te decís, wow, este chavo que hoy tiene su empresa, creo que tiene sede en Guate, sede en Estados Unidos. Y él migró así las historias de migración, de llegar a Los Ángeles y no saber inglés, ni siquiera saber hablar bien español, o sea, esas historias que sí decís, madre, si este chavo desde ahí... Esa sí es una historia que te motiva, ¿verdad? Pero es un caso en... Es la excepción. Sí, totalmente. Este año, porque empecé a también emprender, pues apoyar en el emprendimiento de mi novia en el Zwickley, y empezamos a ir al CME de la Muni. Y ahí decían un dato que a nosotros nos quedó así grabado en fuego, mano, que si bien es un país de mucho emprendimiento, también es un país donde los emprendimientos mueren rápido y tiene una tasa de mortandad del emprendimiento que te muera como el 90%, mano. Es así... O sea... Sí, es que es... Uno cada 10 sobrevive, pues, y es así... F***, man. Es así... Es doloroso. Es que es súper difícil porque, ponele, yo lo he experimentado. Llevo 10 años, por ejemplo, en el negocio y he vivido un poquito de todo, desde vivir estas rentas que... Porque hemos tenido, tal vez, cuatro, creo que cuatro ubicaciones que no han funcionado. ¿Cuatro? O sea, cuatro fracasos, digamos. Ok. Y ahí... ¿Y pensé que siempre habían estado ahí? O sea, es que el original siempre se mencionó a 15. Ah, ok, ok. Pero también porque... Porque ¿de dónde viene ese lugar? O sea, es el privilegio que en la casa me hice abuelos. O sea... Ajá. O sea, ahí es donde está toda esta red, que yo soy bien consciente que es una red que... Sí, no se da eso, o sea... Sí, qué malo. Y hemos logrado como salir de ahí y crear, por ejemplo, en otros lugares. También han sido pésimas decisiones de mi parte de elegir qué lugar, de no hacer bien como todo el tema financiero, de ver cuánto teníamos que vender. O sea, de irme mucho como por la pasión y decir, ¡Hala, mira qué lindo abrir en zona 4! Y así como no. No, 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 no. Y así como no. Después zona 10, no, quiebra también. Después zona 14 también abrimos un tiempo, una tienda. También cerramos. O sea, y Carretera Salvador, que fue como un híbrido entre franquicia y así experimento, quebramos también. O sea, es bien... No, y te das cuenta que al final para acceder a créditos, por ejemplo, si no tienes como un respaldo o alguien detrás que te diga, yo te voy a apoyar o tu contacto en el banco, no te van a dar tu préstamo. Pues si muchos te van a prestar, ¿qué? 20 mil quetzales y eso no te va a alcanzar para cuánto cuesta abrir un restaurante, ¿verdad? De verdad, esos chistes de, ah, no es que emprender y de verdad... Y arriesgate, arriesgate. No, porque de verdad la gente arriesga. O sea, yo he perdido mucha plata, pues, pero al final sigo manteniendo esta red de apoyo que no me va a dejar caer, ¿verdad? Donde me siento seguro, o sea, quizá me sufriré unos días, ¿verdad? Sí, más el como que emocional y el orgullo y todo lo que eso te pueda pegar, pero al final uno es resiliente. No, al final uno es como cagada, ¿verdad? Bueno, ¿ahora qué? Sí. Pero es bien duro venir como en esos escenarios y decir, no, mucha emprenda, ni hablarle a gente que de verdad tendría que... Dar mucho, ¿verdad? Exponer su casa, sus niños tal vez no tienen que comer. O sea, de verdad, y decirles, no, emprendan, arriesguense. O sea, ese discurso es el que a mí ya no lo... Es como una versión del hecha-leganismo. Ah, es así como que, ah, la gran, mira cómo la logró Michael Jordan. Sí, no.